Corinto fue una ciudad-estado, una polis, ubicada en el extremo oeste del Istmo de Corinto, la estrecha franja de tierra que une el Peloponeso con la Grecia continental, a medio camino entre Atenas y Esparta. Controlaba dos puertos, uno a cada lado de esta estrecha franja de tierra y gracias a su estratégica situación, dominaba un importante cruce de caminos del comercio internacional, pues allí confluían la ruta terrestre de norte a sur y la ruta marítima de este a oeste. A través de sus puertos llegaban constantemente viajeros, asistentes a los juegos atléticos, artistas, filósofos y hombres de negocios, entre otros, que hacían ofrendas y sacrificios en los templos. Esto hacía que convivieran en la ciudad personas de diversos orígenes, griegos, romanos, sirios, egipcios y judíos, convirtiéndola en una bulliciosa y activa metrópoli. Así era la ciudad con su teatro, el Odeón, el Templo de Apolo y otros templos, el Ágora y las Termas. Lamentablemente en ella también se juntaban todo tipo de vicios y debilidades de Oriente y Occidente y en medio de tanta decadencia moral y lujo desvergonzado, la ciudad se convirtió en la más inmoral de la antigua Grecia. Esto suponía una gran amenaza para el bienestar espiritual de los cristianos corintios, por lo que, en las cartas que Pablo les dirige, critica duramente la avaricia, la extorsión y la inmundicia moral. Y hoy, para conocer lo que queda de aquella importante ciudad, nuestra peregrinación se dirigió a la antigua Corinto, que en tiempos de Pablo tendría unos 40.000 habitantes, cantidad que sólo superaban Roma, Alejandría y Antioquía de Siria, y cuyas ruinas forman parte de un complejo arqueológico rodeado por una pequeña población. Corinto siguió la suerte del resto de Grecia y, por tanto, perteneció sucesivamente a los emperadores bizantinos de Constantinopla, fue conquistada por los francos en 1205, luego por los venecianos y, en 1459, por los otomanos, hasta que, en 1858, un terremoto provocó la destrucción de la antigua ciudad. Desde 1896, la Escuela Americana de Estudios Clásicos de Atenas, bajo la dirección del Ministerio de Cultura Griego, ha realizado sistemáticas excavaciones arqueológicas. En esta ciudad, Pablo vivió un año y medio. Allí se puso en contacto con Aquila y Priscila, judíos que habían llegado de Italia después del decreto del emperador Claudio que expulsaba de Roma a todos los judíos. Como también eran fabricantes de tiendas, Pablo se alojó con ellos y trabajó en su oficio. Muy probablemente, el apóstol llegó a Corinto a comienzos del 51 d.C., permaneciendo allí más de un año y seis meses. Al comienzo, trabajó con los judíos en la sinagoga, como era su práctica, al entrar en una ciudad nueva. Sin embargo, una vez más, cuando la mayoría de los judíos se opuso y lo injurió, se apartó de ellos y comenzó a trabajar en forma directa por los gentiles. Como ya no podía predicar en la sinagoga, realizó sus reuniones en una casa contigua cuyo dueño adoraba a Dios. El Evangelio produjo mucho fruto en esa ciudad y entre los conversos estaba el dirigente de la sinagoga. Entretanto, Silas y Timoteo llegaron con las animadoras noticias de la fidelidad de los tesalonicenses. Estas buenas nuevas inspiraron a Pablo a escribir su primera epístola a los tesalonicenses, probablemente en el año 51 d.C. Es la epístola que se ha conservado. Más tarde, tal vez a fines del mismo año o a comienzos del año siguiente, escribió la segunda carta a los tesalonicenses. Tras pasar más de 18 meses en Corinto, Pablo se embarcó en Céncreas rumbo a Éfeso, alrededor del año 52 de nuestra era. En este lugar, escuchando el himno al amor de la carta a los corintios, los peregrinos pudimos celebrar la Santa Misa. La visita continúa en el Museo Arqueológico que alberga las piezas griegas y romanas encontradas en las excavaciones. Esto permite ampliar nuestro conocimiento del lugar porque la mayoría de las ruinas de Corinto corresponden a la época romana y no a la de la Grecia clásica. Esto, debido a la devastación de la ciudad por las legiones romanas en el año 146 a.C. El museo fue fundado en los años 30 del siglo pasado por la Escuela Americana de Estudios Clásicos para albergar las piezas griegas y romanas descubiertas en las excavaciones, esculturas, columnas, capiteles, mosaicos y piezas de alfarería. Esta pieza conserva aún algo de los colores originales. El mosaico muestra a un grifo atacando a un caballo. Los relieves romanos muestran escenas de guerreros luchando contra amazonas y gigantes. Música La coraza de esta escultura romana muestra una medusa. Música Esta representa al César como Dios, con el torso desnudo y un gran manto. Música Esta otra está decorada con victorias aladas que flanquean un trofeo y sobre él la medusa. Música Esta muestra a César Augusto con el manto de sacerdote que le cubre la cabeza en acto de reverencia a los dioses. La apariencia juvenil, casi infantil, sin líneas de expresión, también lo representa como inmortal, como el divino César. Música Enriquecen la colección, cabezas femeninas y masculinas de mármol, Música Vasos y jarrones, Música Estatuillas de barro y marfil de dioses y la medusa, Música Música Una cucharilla Y una pieza articulada a la que se le mueven brazos y piernas. Música Este mosaico con la cabeza de Dioniso o Baco proviene de una villa romana. Música Y la gran variedad de vasos griegos exhibidos en las vitrinas van desde algunas piezas de Misenas del siglo XIII a.C. Hasta los últimos tiempos de los romanos. Música Estas dos magníficas esculturas romanas se encontraban en la fachada de los Barbieri. Música La lechuza, que es capaz de ver en la oscuridad de la noche lo que otros animales no ven, Nos indica que esta escultura representaba a Atenea, diosa de la sabiduría. Música Música A la musa Thalía siempre se le representa con la máscara de la comedia. Música A las esculturas que representan a un hombre cargando un animal como ofrenda para los dioses, los griegos le llamaban Moscóforo y dieron origen a las esculturas cristianas del Buen Pastor. Música Estos capiteles con cuatro guerreros son excepcionales. Música 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 El museo muestra también vestigios de la presencia de judíos en Corinto, como esta inscripción y la figura de la menorá o candelabro de siete brazos que se encontraba en el gran templo de Jerusalén. Música Y de esta manera nos despedimos de la antigua ciudad de Corinto. Música 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 Música